Listo, Mari. Buenos días a todos, estamos en el taller de Mercado de Granos del mes de noviembre 2020, vamos a iniciar, voy a compartir pantalla para poder acceder a la presentación. ¿Tengo la presentación? Sí. A ver, acá está, perfecto. Bien. Vamos a arrancar. Bueno, hoy vamos a hablar como siempre, vamos a ir, bueno Juan, anda admitiendo a las personas que se van sumando, que siempre hay, durante el taller se nos sigue sumando personas. Hoy vamos a hablar un poquito de, bueno, el mercado de granos, las actualidades de Luzda, Argentina, en el mundo, ya no nos vamos a quedar con la información solamente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sino que también vamos a vincular el impacto que tiene Argentina en granos como el maíz y la soja principalmente, también trigo. Vamos a hablar de gestión, rango de precios, rangos de rendimientos potenciales, cómo gestionar las variables que no conocemos todavía, porque hasta la cosecha no tenemos certezas de ellas. Vamos a hablar de herramientas de decisiones comerciales y más específicamente de opciones disponibles en el momento de oportunidad. Nos vamos a enfocar un poquito más en las opciones y vamos a entrar a la página si es posible y a interactuar para que ustedes puedan quedarse con esa herramienta y poder consultarla como una herramienta más para tomar decisiones. Bien. Primeramente hablamos de mercado de granos, hacemos un pequeño resumen de lo que significa mercado de granos, sabemos que un mercado es un lugar en donde se encuentra la oferta y la demanda, en nuestro caso la oferta de granos está representada por la producción de granos y la demanda por aquellos que compran alimentos, commodities en el mundo, ¿sí? Además, en el mercado de granos se incluye algo muy importante que es la especulación. Los especuladores son aquellos que depositan, invierten grandes cantidades de dinero apostando a que un mercado va a subir o va a bajar y esto lo que hace es no dar tendencias de precio, o sea, los especuladores generalmente no marcan tendencia, pero sí las fortalecen. O sea, si por ejemplo hay un panorama de falta de lluvias en Sudamérica, de que está la demanda muy activa comprando, como es lo que está pasando en este momento, la especulación dice el mercado está a la suba, apuesta mucho dinero a la suba y esto hace que las subas en vez de ser de 5 sean de 20, por ejemplo. O sea, amplía la fortaleza de la suba en cantidad de precio que suben las materias primas. Esto es algo que ocurre con la especulación. Lo mismo pasa con las bajas y esto hace que las bajas sean muchas veces mucho más profundas de lo que debería por el impacto mismo de la oferta y la demanda. Bueno, como digo, vamos a hablar de Luzda, pero el impacto también de Argentina dentro de Luzda. Acá lo que tenemos es un resumen del informe que se publicó la semana pasada en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Siempre hago el repaso de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos emite un informe mensual en donde habla de oferta y demanda mundial de granos, ¿sí? De los principales productores, exportadores y consumidores de materias primas del mundo. Entonces ahí de alguna manera uno puede ver la evolución mes a mes de las materias primas y ver cómo va la tendencia de precios. Hicieron algunos ajustes en el mercado de soja respecto del stock final mundial de la campaña 19-20, que es la campaña que Argentina o Sudamérica ya está terminando, le queda un saldo, digamos, de soja. Y el stock final mundial lo elevaron en un millón como seis toneladas respecto del stock final que habían anunciado el mes pasado, ¿sí? Así que bueno, esto de alguna manera puede llegar a ser bajista, pero la realidad es que habían ajustado, habían recortado mucho el stock final de soja el mes anterior y lo ajustaron ahora. En cuanto a la campaña 20-21, que es la que empezamos a recorrer ya donde arrancamos a sembrar, la producción mundial la recortaron en casi 6 millones de toneladas, la producción mundial de soja, ¿sí? Esto tiene un impacto relativamente alcista. Si nosotros vemos el grafiquito este que está aquí, que dice producción mundial, vemos que de alguna manera la producción mundial de la 20-21 es mayor a la 19-20, ya que 337 millones de toneladas se va a 366, 63, perdón. Pero sin embargo, es un aumento de producción inferior al que se esperaba el mes pasado, ¿sí? En cuanto al consumo mundial, se recortó el consumo mundial en 1,6 millones de toneladas y esto decimos que es bajista porque hay menos consumo, pero sin embargo, fíjense que la producción se recortó en casi 6 y el consumo en 1,6 millones de toneladas. Si vemos el gráfico en rojo, vemos que hay una expectativa de consumo de 369 millones de toneladas que es superior a las 363 millones de toneladas que se esperan producir. ¿Y qué se esperan, sí? Considerando rendimientos normales de alguna manera en los países productores, en este caso Brasil y Argentina, que son los que empiezan la campaña 20-21. En cuanto al stock final mundial de soja, lo redujeron en 2 millones de toneladas, así que esto viene a ser relativamente alcista, y la relación stock-consumo la bajaron en 500.000 toneladas. Vamos a ser más gráficos y acá tenemos en el tamaño amarillo. Una relación stock-consumo mundial de soja, siempre recordamos que la relación stock-consumo es el stock final del mundo que queda sobre todo lo que consume el mundo de soja, en este caso, durante el año. Entonces, la relación stock-consumo en la 18-19 era del 33%. O sea, queda un stock que representa el 33% de lo que se necesita consumir en soja. Ya el año pasado la relación stock-consumo bajó al 27%. Sigue siendo una relación stock-consumo relativamente interesante, porque es más del 25%, es como que nos queda más de un cuarto de soja sobrando, por las dudas que haya un quebranto productivo en algún lado, tenemos soja suficiente. Ahora, este año, con los recortes que se hicieron, la proyección 20-21, la relación stock-consumo baja al 23%. Realmente, en una situación mundial en la cual la soja se produce básicamente en América, es un riesgo interesante que bajar la relación stock-consumo, tener stock final bastante recortado. Es como que si llegara a ocurrir un problema productivo en Sudamérica, no estaría sobrando demasiada soja para seguir todo un año hasta esperar la producción de Estados Unidos. Así que, bueno, esto es realmente alcista. Vamos a pasar a la siguiente, a ver si puedo. Bien. Acá tenemos un resumen también de números más específicos de Luzda en la campaña 19-20 y 20-21. Acá tenemos, de alguna manera, los millones de toneladas que se esperan producir, tanto en Estados Unidos, como en Brasil, como en Argentina. En Argentina, fíjense que se recortó la producción de soja en Estados Unidos, de la 20-21, que ya está prácticamente cerrada la cosecha en Estados Unidos, y mientras en Argentina se recortó la producción de 52, creo, millones de toneladas, 51. Se recortó muy poco la producción que se espera de Argentina. El consumo también se recortó, y el stock final, que está aquí abajo, mundial, también fue recortado. Acá vemos que la relación de stock-consumo queda en 23,4%, ¿sí? Vamos a ir viendo este signo de pregunta en Argentina, es porque creemos que 51 millones de toneladas es un volumen de cosecha interesante y que no está contemplando el efecto de lluvias menores a lo normal, que es lo que se pronostica por todos lados. Vamos a ver algunos numeritos. En Estados Unidos, la cosecha de soja avanza sobre el 96% de la superficie. Por eso, si recortaron la producción en Estados Unidos, es porque realmente el ajuste tiene que ver con que ya tenemos prácticamente toda la cosecha a la vista, ¿no? La siembra en Brasil avanza sobre el 70% de la superficie. Venía un poco retrasada, pero ahora la verdad es que está en niveles relativamente normales, así que dentro de todo, las lluvias de estos últimos días fueron muy positivas y se está avanzando para dar paños fríos, digamos, a las subas del mercado internacional. En Argentina, la siembra viene en un 20% y también viene a un ritmo normal para la fecha en la que estamos. Si vamos a producción, Estados Unidos produce el 31% de la soja que se produce en el mundo. Brasil produce el 37% y Argentina produce el 14%. El resto estará un poco en Uruguay, un poco en Paraguay, un poco en otros países. Pero entre estos tres países tenemos a los tres principales productores mundiales de soja. El primer puesto lo tiene Brasil, el segundo lo tiene Estados Unidos y el tercero lo tiene Argentina. Prestemos atención a que Argentina está en el tercer puesto de producción de soja. Con un 14% de participación, o sea, menos de la mitad de lo que produce tanto, de la proporción que produce Brasil y Estados Unidos. Si vamos a exportación de granos de soja, no de harina, de granos de soja, tenemos que Estados Unidos exporta el 36% del total de las exportaciones de soja que se exportan en el mundo, mientras Brasil exporta el 51% del total de las exportaciones. O sea, la mitad de las exportaciones de soja las tiene Brasil. Claramente de 2018 en adelante, al China haber elegido como principal proveedor a Brasil por el conflicto con Estados Unidos, generó que tenga este crecimiento en la participación para la exportación. En cuanto a Argentina, fíjense que participa con un 4% de las exportaciones de soja. De todas maneras, sigue siendo el tercer exportador mundial de soja, pero con una muy pequeña proporción. Fijémonos que Argentina es importante a la hora de exportar harina de soja, no grano de soja. Y como Brasil tiene el mayor protagonismo en las exportaciones, el impacto de lluvias menores a lo normal sería en el mercado más fuerte si ocurriera algo en Brasil que si ocurra en Argentina. No quiere decir que si Argentina sufre de sequía en algunas zonas, no va a impactar a la suba en el mercado. Sí va a impactar, lo que pasa es que van a ser de menor duración. Y esto ya nos pasó hace dos años atrás, tres campañas atrás, en donde Argentina tuvo un recorte productivo muy importante y las subas de precio duraron muy poco, porque salió Brasil al cruce con gran cantidad de soja y esto en el mercado generó tranquilidad. Así que esto para que nos demos una idea de la posición de Argentina en el mercado de soja. ¿Somos importantes para la soja? Sí somos importantes. ¿Somos los más importantes? No. La relevancia de Estados Unidos y de Brasil, tanto en la producción como en la exportación, es mucho mayor a la que tiene Argentina. Y esto hace que los problemas climáticos de Argentina sean tomados por el mercado, pero con menor duración o con menor impacto. Si alguien tiene una duda de esto, me puede preguntar porque son temas importantes para interpretar el mercado y los precios y las tendencias de precios internacionales, sobre todo. Acá tenemos maíz. Me sirve además cuando preguntan porque yo puedo tomar mate, así que siempre les voy a agradecer que hagan una pregunta y me interrumpan. En cuanto a maíz, sí. Guillermo García hace una aclaración. Dice que en harinas de soja y aceite somos uno, somos los primeros. Sí, sí, tenemos el puesto uno en la exportación de harina y eso por eso nos da relevancia en lo que hace harina. Pero sin embargo, Estados Unidos se puso muy fuerte a producir harina de soja, sobre todo cuando empezó a tener un remanente que no se exportaba porque China elegía a Brasil. Así que no te voy a decir que nos hace tanta sombra, pero sí es cierto que muchas exportaciones de harina las puede enfrentar Estados Unidos en caso que Argentina no tenga. Así que bueno, tener eso en cuenta también. Somos importantes en harina, pero el mercado de harina no es tan grande tampoco como el mercado de granos. Así que bueno, por eso es que va. ¿Alguna otra aclaración del tema? Sí. José Alonso dice, Maranela, eso es poroto, no es peller. Creo que hay que tomar ambos juntos en el dato de oferta mundial. Claro, es poroto. Es poroto de soja. Sí, sí, yo estoy hablando solamente del grano de soja. Los datos de harina, como digo, son fundamentales. Tenemos a Argentina y a Estados Unidos principalmente con un protagonismo importante en el tema de harina. Pero yo quisiera, después vamos a repasar la curva de precios internacionales en la campaña, creo que 17-18, que fue cuando Argentina tuvo esta sequía grande en enero. Y van a ver ustedes la duración, ¿sí? Porque de alguna manera la industria consigue grano de otro lado. Le compró a Brasil en su momento grano, le compró a Uruguay para poder seguir produciendo harina. Entonces, digamos, si bien tiene un impacto internacional en los precios, de alguna manera se puede llegar a... Lo que quiero decir es que no tiene una duración y un impacto tan profundo como cuando el principal exportador mundial, que en este caso es maíz, tiene un impacto climático. O sea, es una cuestión de volumen. Nada más ni nada menos que eso. No sé si hay algún otro comentario. Sí, Graciela tiene una pregunta bastante interesante. Graciela, si querés, puede habilitar el micrófono y hacerla vos personalmente. Está bastante buena la pregunta. Si no, ningún problema. Yo la hago, me la aclarás por el chat. Dale, Graciela, anímate. ¿Estás? Bueno, yo te la paso yo, Mariela, ¿quieres? Así capaz que tienes un problema con el micrófono. Ah, bien, bien, dale, dale. Graciela, aclara, si somos terceros en grano y dado que Estados Unidos ya tiene toda la cosecha en caja, por así decirlo. La incidencia del 4% de exportación de Argentina con el tema climático. ¿No incidiría un poco más en esta época del año para la variación de los precios, me refiero? Sí, 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 totalmente. De hecho, estamos teniendo esta situación porque Brasil se adelantó muchísimo en la comercialización de granos 19-20. Brasil muy temprano ya prácticamente no tenía soja, ¿sí? O sea, se hicieron compras muy fuertes a precios muy bajos, ¿sí? Después cuando empezó a tener protagonismo en Estados Unidos, cuando arrancó con su cosecha, la cual está ya terminando, ahí recién los precios internacionales empezaron a subir, ¿sí? Y Argentina, bueno, también empezó a liquidar. Argentina está de alguna manera con un remanente de soja que le está quedando, no es un montón, pero tampoco es para despreciar, pero tiene un protagonismo importante en este momento del año, particularmente porque Brasil no participa, no juega. Y en Estados Unidos, bueno, hay muchas tiranteses para poder vender. El productor en Estados Unidos tampoco se está desesperando por vender y esto hace que el mercado se sienta lo que se dice demandado. Estoy yendo a buscar y no hay interés en vender. Entonces lo que tengo que hacer para seducir a los compradores es inyectar más precio, ¿no? Entonces tanto en Estados Unidos como en Argentina, si nos fijamos los precios de exportación, que son los precios FOB, son muy similares, son prácticamente iguales en este momento, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Así que sí, Graciela, interesante el comentario, porque en esta época del año, sin Brasil en el medio, y con Estados Unidos sin muchas ganas de vender, Argentina es importante y los precios se sostienen a las uvas. Lo que quiero decir es que la duración de las uvas tienen condimentos también. Y eso es importante a la hora de quedarnos relajados esperando que los precios se sostengan o sigan creciendo y no tomar decisiones comerciales. Creo que se entiende lo que quiero decir. Cualquier cosita, agregan comentarios, no hay ningún problema. Pasamos a maíz. La tendencia de precios, me olvidé de decir recién en soja, pero es alcista. Sí, todavía la tendencia de precios en soja es alcista y en maíz también. El stock final mundial de la campaña de 19-20 lo ajustaron a la baja en menos de un millón de toneladas. No es mucho, pero sin embargo, se hacen stock más ajustados a nivel mundial de maíz. Para la 2021, ¿qué dicen? Que la producción mundial estaría recortándose en 14 millones de toneladas. Para que no se escandalicen, la producción mundial de maíz es de más de 1.000 millones de toneladas. Acá estamos teniendo al costadito la producción mundial de maíz, que fíjense que está proyectada para la 2021 en 1.145 millones de toneladas. O sea que 14 millones de toneladas es como un 1%, por decirlo de alguna manera, 1 y pico por ciento de la producción mundial. No obstante, es un dato interesante, no es poco maíz y esto es alcista. El consumo mundial de granos también se recortó a la baja en 6 millones de toneladas y si bien es bajista, es menos que el ajuste de producción. Si venimos acá, vemos que el consumo se proyecta en 1.157 millones de toneladas, que es mayor a las 1.145 millones de toneladas que se esperan producir en la 2021. Para terminar, el stock final se recortó en 9 millones de toneladas de maíz. Esto es alcista y la relación stock-consumo bajó 0.6%. Fíjense en la relación stock-consumo. Tenemos una línea que atraviesa en el 25%. Lo que hacemos es hacer ejercicios mentales para hacer el entendimiento más fácil. Cuando hay una relación stock-consumo de el 25%, decimos que nos está quedando un stock que representa un cuarto de lo que se necesita consumir. Y si tenemos un cuarto de lo que necesitamos consumir en todo el año guardado en los almacenes por las dudas, decimos que es una cantidad, un volumen considerable, como para no ponernos nerviosos si hay un problema productivo en alguna parte del mundo. Fíjense que veníamos con una relación stock-consumo muy alta en maíz y, sin embargo, las últimas 3 campañas se vienen recortando y ahora estamos en un 25%. Todavía estamos con un volumen interesante, pero ya empieza como a bajar, ¿no es cierto? Y esto hace que el mercado de maíz se ponga también un poquito más tirante. Igual ahora vamos a ver algo más interesante para interpretarlo de maíz. Bueno, acá tenemos los datos más detallados de maíz y el protagonismo de Argentina, Brasil y Estados Unidos en la producción y exportación de maíz. A ver si me aparecen. Bien, ahí está. Tenemos un avance de cosecha en Estados Unidos del 93% de maíz, o sea, también ya están terminando. Se ajustó en Estados Unidos a la baja la producción y también un ajuste muy importante de Ucrania, que es un gran jugador de maíz, no solo en producción, sino principalmente en exportación. El avance de cosecha, dijimos, 93% en Estados Unidos. La siembra en Brasil avanza sobre el 57%. Aclaro que este 57% es de maíz temprano. No estamos hablando del safriña, ¿sí? El maíz safriña, para poder aclararlo, es la producción en volumen más importante que tiene maíz, de maíz, de, ya se me mezclan las palabras, es la producción más importante de maíz que tiene Brasil. Y safriña es un maíz tardío, ¿sí? Que generalmente lo siembran sobre una soja temprana. Entonces, por allí, por enero, están levantando la soja y están sembrando el maíz para hacer este maíz safriña que se termina de cosechar cuando Argentina también está cosechando el maíz tardío. De acá que el maíz a julio siempre baja de precio porque sale una cantidad, un volumen importantísimo de maíz de parte de Brasil. Y esto es lo que impacta en el mercado internacional, ¿sí? Fíjense que la siembra es un 57% en Brasil del maíz temprano, que no tiene tanto impacto en el mercado internacional. En cuanto a Argentina, la siembra avanza sobre el 31% de la superficie y viene demorada en un 13% respecto al año pasado igual fecha. ¿Qué quiere decir esto? Argentina está demorando la siembra de maíz, muy probablemente vamos a tener mayor cosecha de maíz tardío versus temprano, ¿sí? Esto levanta los precios del maíz en abril, marzo, abril, y relaja los precios hacia julio. Y salimos junto con el maíz safriña de Brasil. Les quiero contar una curiosidad de este maíz safriña en Brasil. Safriña es porque significa en portugués cosechita, una pequeña cosecha, ¿sí? Hace muchos años atrás Brasil incursionó en el maíz tardío y esto empezó a ocurrir cuando se encontraron variedades de soja que podían ser sembradas más temprano, ¿sí? O sea, por grupos más cortos de soja. Entonces, era muy pequeña la superficie que se hacía. Entonces, realmente era una cosechita. Era como decir, bueno, tenemos el maíz temprano, el que conocemos, y después hay una pequeña cosechita de maíz tardío. Resulta que el manejo de cultivos y la tecnología dio la posibilidad de manejo por ambientes de agrandar esta superficie al punto de que hoy el mayor volumen de producción es de maíz tardío. Pero le quedó el nombre de safriña, o sea que es bastante gracioso porque es una safriña enorme, y bueno, y es realmente la que impacta en el mercado internacional de maíz. Entonces, fíjense que a nivel productivo, Estados Unidos produce el 32% de maíz que se produce en el mundo. Está en el puesto número 1. Brasil produce el 10% del maíz que se produce en el mundo y está en el puesto número 3. En el puesto número 2 está China, con gran producción de maíz. Y Argentina produce el 4% del maíz que se produce en el mundo y está en el puesto 4, ¿sí? En cuanto a exportación, Estados Unidos exporta el 36% del maíz que se exporta en el mundo, está en el puesto 1. Y Brasil el 21%, está en el puesto 2. Pero le sigue muy de cerca también Ucrania, que está en el puesto 4. Argentina con un 18% está en el puesto 3. Así que estos tres países son muy importantes productivamente y a nivel exportador de maíz. Y si se fijan, Argentina no tiene un protagonismo tan elevado con un 4% de la producción mundial de maíz en producción, pero sí en exportación. Quiere decir que si tenemos un quebranto productivo en Argentina, probablemente tenga más fuerza alcista en el mercado internacional de maíz que un quebranto productivo en soja, ¿sí? Quiero decir, en el mercado de maíz, Argentina al tener un 18% de protagonismo en las exportaciones, realmente impacta a nivel mundial. Ni hablar para los precios en marzo y en abril, que es una época ventana en la cual solamente Argentina sale con maíz nuevo. Ya a Estados Unidos le queda el maíz viejo, Brasil todavía no levantó maíz que esté disponible para el mundo, entonces el maíz que está disponible es el temprano. De aquí, que es tan importante toda vez que podamos aprovechar maíz temprano, sembrarlo. Vamos a trigo. Bueno, la tendencia de precios en trigo decimos que es lateral, quiere decir no tenemos condimentos que apunten a la baja, ni tampoco que den tanta fuerza al alza. Es un mercado más estable a nivel internacional. Tenemos una producción mundial que baja relativamente 700.000 toneladas, no es demasiado importante. Consumo y exportación, los dos juntos suman, avanzan, aumentan, 2,5 millones de toneladas respecto al volumen total que se decía que iban a exportar el mes pasado y consumir. El stock final mundial baja en un millón de toneladas. Y la relación esto-consumo sigue siendo superior al 40%. Vamos a ver un poquito esto. Y tenemos una producción mundial proyectada para la 2021 de 772 millones de toneladas de trigo. Y un consumo de 753 millones de toneladas. Ustedes verán que el consumo está bastante por debajo de la producción que se espera de trigo. Y esto lo que hace es seguir haciendo crecer los stocks finales de trigo, que ya son altos. Fíjense que la relación esto-consumo pasa del 40% el año pasado a 43% para esta campaña 2021. Si en el mundo parecería ser que hay mucho más trigo, y que esto hace que el mercado esté relajado en cuanto a volúmenes. Pero no es lo suficiente como para empezar una baja. Porque países que son exportadores no les está sobrando trigo y son importantes hacia la exportación. Vamos a ver algunos detalles. Veamos que para producción de trigo, miren la cantidad de jugadores que tenemos. Estados Unidos, la Unión Europea, que es un conjunto de 28 países. Entonces, Rusia más Ucrania, Australia y Argentina. O sea, tenemos una cantidad de países mucho más alta que para maíz. Y en la exportación tenemos a Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Unión Europea, Canadá, Australia y Argentina. Son muchos los jugadores que participan en este mercado de trigo. Acá no vamos a poner a Brasil porque no tiene importancia en el mercado internacional de trigo. Si bien vienen creciendo en la producción de trigo, es todo para consumo interno y con poco volumen. Estados Unidos avanza en la siembra de trigo de invierno en un 91%. Venía con algunos problemas climáticos y esto hizo que sea importante, digamos, en el mercado y se generaran algunas subas. También ocurrieron algunos problemas a nivel de Rusia y esto también por allí Rusia y Ucrania están hablando un poco de limitar algunas exportaciones. Luego la cosecha en Argentina avanza sobre un 15,5%. Viene con rendimientos muy bajos, ya esto lo sabemos. Así que hay recortes productivos muy interesantes que hasta ahora hablan de menos 17, vamos a tener 17 millones de toneladas, un poco menos. La producción de Estados Unidos representa el 6,5% de la producción del mundo y está en el puesto número 4. La producción de Argentina es del 2,3% del mundo y está en el puesto 9. La exportación en Estados Unidos es del 14% del total que se exporta de trigo en el mundo y está en el puesto 2. O sea, tiene mucha importancia la exportación, lo que exporta Estados Unidos. Si nos fijamos, tiene mucha relevancia Ucrania y Rusia también en la exportación. Y Argentina está en el puesto número 6 con un 7% de las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ocurre en Estados Unidos importa y por eso algún retraso en la siembra, alguna sequía en una zona productiva, siempre en el corto plazo genera subas. En Argentina también, pero se combina con otros países y con la contrastación, porque salen al mundo con trigo Argentina y Australia los dos únicos puntos del hemisferio sur que proveen en contrastación respecto al hemisferio norte. Ahora vamos a ver esto que ya lo hemos visto en el taller pasado y lo vamos a repasar, pero le vamos a dar una vuelta de rosca. Vamos a hablar de la importancia de la demanda. Y acá tenemos a China, el gran cliente de commodities del mundo. Vamos a ver, ¿qué pasa con el stock consumo sin China? Del 100% que podemos ver del stock final mundial de granos. Vieron que hablamos de stock final mundial de granos. A ver si tengo todos, esperen que me faltó. Ahí está. Bien. Del 100% del stock final mundial de granos en el mundo. Vamos a ver qué proporción de ese stock final tiene China. Bien, de soja, si nos ponemos a fijar y vemos el stock final mundial que tiene China almacenado sobre el total de stock final en el mundo, China tiene el 31%. O sea, un tercio del stock de soja está en China. Fíjense, si nosotros sacamos, tenemos una relación stock-consumo del 23%, que decimos que se viene ajustando. Si sacamos a China de la ecuación, tanto el consumo como el stock, nos queda 24% de relación stock-consumo. O sea, sube un poquito porque es un gran consumidor, pero se permanece bastante igual si sacamos a China de la cuenta de los almacenes de soja del mundo. Fíjense que el stock final de China de maíz representa el 66% del stock final mundial de maíz. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es una alta proporción o es una proporción que no hay que tenerla en cuenta? ¿Qué creen? 66% del stock final mundial de maíz lo tiene China. Se habló mucho de que un tifón rompió zonas de almacenamiento, de que se habían perdido almacenes de maíz porque se habían malogrado, digamos, por mal almacenamiento. Todo esto hizo que el mercado de maíz se ponga nervioso y como estamos viendo que China aumenta las exportaciones de maíz y China no es el país más abierto a dar información al mundo, sino que todo hay que irlo sacando por deducción o con herramientas satelitales y demás. Si China tiene menos maíz del que dice tener, realmente es importante. No porque China participa en la exportación, porque China no exporta nada de maíz. Pero sí que si ellos no tienen el maíz que necesitan, van a salir al mundo a pedir. Y cuando sale China a pedir, saben que no compran un paquete nada más, sino que compran mucho volumen. Esto es importante para maíz y genera incertidumbre en el corto plazo al alza para el mercado de maíz. Fíjense, de una relación de stock-consumo del 25%, cuando sacamos a China de la ecuación, tanto el stock como el consumo de China, nos queda una relación de stock-consumo del 11%. Realmente es importante. Si hoy dijéramos que hay una relación de stock-consumo mundial del 11%, el mercado de maíz seguramente se iría al alza rápidamente. Pasemos a trigo. China tiene el 51% del stock final mundial de trigo del mundo. O sea, la mitad del stock mundial de trigo está en China, que tampoco exportan trigo. Así que si China no estuviera en la ecuación, pasaríamos de una relación del 43% al 25%. De acá, que es importante que los países exportadores, cuando tienen problemas productivos, los precios de trigo se retocan muy rápidamente al alza. Si hay preguntas sobre esto de stock final, también pueden hacerla, porque es un tema bastante interesante para interpretar el mercado de granos. Lo de los stocks, quién tiene los stocks, es algo muy interesante. Y si están disponibles para el resto del mundo. Vamos a la parte de especulación. Vimos la oferta, vimos la demanda, que sería representada por China en el mundo. Vamos a ver la especulación. Esto lo mostramos también el mes pasado. Esta es una evolución de los contratos de estos grandes inversionistas, que lo que hacen es buscar diferencias de precio, tanto en soja como en maíz como en trigo. Y lo que vemos acá es que en maíz venimos las últimas semanas de todo lo que fue octubre, más o menos mantenido, digamos, la cantidad de contratos que tiene el maíz comprados. Y para hacerlo sencillo, vamos a ver que acá tenemos una línea que dice cero. ¿Sí? Hay una línea que dice cero. Y tenemos líneas por abajo de cero y por arriba de cero. Estas líneas son el resultado de una resta. Los contratos que compran los fondos de inversión salen a comprar soja cuando creen que va a subir, o salen a vender cuando creen que va a bajar. Vos haces la cuenta y haces comprados menos vendidos, y te da un resultado. Si te da más de cero, quiere decir que hay más cantidad de gente que está comprando contratos de la que está vendiendo, y esto hace que la curva se vaya arriba de cero. Y cuando hay más comprados que vendidos, quiere decir que hay gente que está apostando a la suba. Porque compra algo que cree que mañana va a ser más alto el precio y lo va a vender a mayor precio obteniendo la ganancia. Esta es la lógica del mercado de fondos de inversión. Lo que vemos es un maíz sostenido, vemos una soja que también está sostenida en un nivel comprado, y vemos un trigo que se mantuvo arriba de cero y ahora está levemente bajando, como que está encontrando una zona de tranquilidad en el mercado internacional de granos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Santiago. Una aclaración, la pregunta de Graciela era mía, lo que pasa es que Graciela es mi madre. Hace 15 días, después de 7 meses estuve con mis padres, le presté la máquina para hacer un zoom y me quedó el Graciela. Bueno, bienvenida Graciela entonces. Menos de mi madre. La consulta era la siguiente, vos dijiste que los, porque me quedé con el tema de trigo anteriormente, sacado lo que tenía en stock china, como los stocks de trigo están relativamente altos, según lo que nos dijiste vos, la incidencia sacando China, a pesar de tener el 51% de los stocks, los stocks no bajarían tanto, o sea, la única turbulencia que podría venir del lado de China de la demanda sería por el lado de maíz, ¿es así? Sí, sí, o sea, el tema de trigo es interesante, porque como te digo, si hay alguna cuestión productiva en alguno de los países que impactan a nivel exportación, se está viendo mucho qué es lo que pasa con Rusia y con Ucrania, sabemos que a Argentina no le va a sobrar más de trigo, entonces ahí puede ocurrir algo en trigo, también, siempre el trigo está como midiendo el pulso de los principales exportadores del mundo, pero más hoy tenemos la mirada puesta también en qué es lo que está pasando en maíz, y es llamativo que subió mucho la expectativa de importaciones de China de maíz del mes pasado a este, y ya parece que China tiene compromisos para comprar maíz en distintos proveedores, no solamente Estados Unidos, entonces esto genera más ruido, si hay más ruido en maíz que en trigo, en ese sentido, sí, lo que vos estás diciendo es correcto. ¿Por eso el precio sigue tan firme en maíz? ¿Sería así? Sí, por eso, y porque no hay seguridad para nada de parte de Sudamérica. Recordá que la mayor producción de Brasil, que es un gran productor y exportador, es la safriña, y no sabemos nada todavía que va a pasar. Así que eso... No, por favor. Acá, en cuanto a esto de la especulación, les quiero dar una herramienta más visual. Esto, como digo, es una especie de resumen, digamos, de las posiciones compradas y vendidas, o los fondos netos que se le dice, de inversión, para soja, trigo y maíz. Ahora, vamos a dejar un ratito de compartir esa pantalla, y me voy a ir a otra que tengo abierta acá. ¿Se ve la pantalla? Juan, decime si se puede ver la pantalla de precios. Sí, se ve bien. Perfecto. Esto que ustedes están viendo es la soja en Chicago, si es una página que si la quieren consultar, es una de las que consulto yo, fácil para acceder y ver, que es finbiz.com. Tenemos la soja, tenemos 12 meses, acá estamos viendo las subas desde agosto en adelante, la escalada de subas de la soja, acá estamos viendo, esto es un diario, o sea, cada barrita es un día, así que estamos viendo cómo en los últimos tres días la soja también ha seguido la suba. Y acá abajo, lo que ustedes tienen son las posiciones de los fondos de inversión. Ustedes, cuando ven estas líneas de abajo, generalmente uno tiende a descartarlas visualmente, pero les cuento qué significa y entonces ustedes van a poder verlo en vivo y en directo cada vez que lo necesiten. La línea roja es de los grandes operadores del mercado de granos y están, fíjense, que subiendo desde agosto las posiciones compradas, ¿sí? Acá tenemos el cero, en cero K, estos son miles de contratos, y acá tenemos entonces una estabilización en compras y siempre sumando compras para la soja. O sea, la expectativa sigue siendo alcista para soja. La línea verde es la de los coberturistas. Aquellos que quieren cubrir valor tanto compradores como vendedores están generalmente en el lado opuesto porque los grandes especuladores toman el riesgo que los coberturistas no quieren tomar, que son productores e industriales para simplificarlo. Vamos a repasar maíz y veamos que en maíz también tenemos una curva ascendente muy fuerte y acá estamos teniendo los contratos de los grandes inversores que también vienen a la suba muy estabilizado en las últimas semanas, ¿sí? Todo lo que va en noviembre se estabilizó un volumen muy importante de compras que tiene que ver como hablábamos recién con esta situación de que no sabemos bien qué es lo que pasó y qué está pasando en este momento con el maíz en China y hay expectativas de poder avanzar sobre muchas compras a nivel internacional. Vamos a volver a la presentación. Bueno, esto en cuanto a especuladores. Sí es interesante porque ellos no marcan tendencia pero las fortalecen. Entonces, cuando uno ve que están a la compra, bueno, quiere decir que es un momento de precios sostenidos al alza y eso nos permite tomar valores mucho más altos de los que hubiéramos tomado antes y saber que por el corto plazo va a estar sostenido. Vamos a cambiar de capítulo. Ahora vamos a hablar un poquito más de gestión. Nos venimos tranquera adentro y vamos a hablar un poco de lo que es conocer y analizar los rangos de precios y rendimientos. El mes pasado estuvimos haciendo un análisis más profundo de lo que es rangos de precios y rangos de rendimiento. Así que ahora vamos a simplificar y vamos a poner en pantalla qué es esto. Buscando rangos de precios encontré un cuadrito que había hecho el año pasado a octubre del año pasado, más o menos a fechas similares hice algo parecido. Rangos de precios en la 19-20, fíjense cómo estábamos en la 19-20, o sea, estábamos en octubre del 2019 hacia la 19-20, o sea, hacia mayo de 2020. Teníamos un rango de precios entre 230 y 255 dólares la tonelada de soja y teníamos un rango de rendimientos que lo podíamos visualizar entre 25 y 50 quintales por hectárea dependiendo la zona productiva de la que estuviéramos hablando. En maíz teníamos un rango de precios el año pasado mirando abril 2020 entre 130 y 160 dólares la tonelada y un rango de rendimientos entre 75 y 110 quintales por hectárea. Este año tenemos herramientas interesantes para decir cómo van a estar los rendimientos y cómo van a estar los precios. Acá tiene un calador el que conoce sabe cómo se utiliza esta herramienta es para poder conocer la humedad de suelo la humedad en el perfil de suelo que es el perfil de suelo que está recibiendo la semilla que va a necesitar germinar y avanzar en producción según los perfiles de suelo es que se han estado avanzando sobre la siembra según las lluvias últimas que tuvimos también y esto es la herramienta que tenemos para visualizar los precios futuros Matvarrofex futuros y opciones agropecuarias así que podemos de alguna manera proyectar rendimientos según la humedad que tengamos en el perfil y proyectar precios según los valores que tengamos en el mercado a término. ¿Qué podemos decir hoy? Bueno el rango de precios para la 2021 estamos hablando de Soja Mayo varió desde que arrancó la cotización hasta ahora de 212 dólares 212 a 299 no quiso llegar a 300 porque no sé porque no quiso pero llegó de 212 a 299 ayer cerró en 298 la Soja Mayo 2021 el rango de rendimientos lo estamos calculando entre 21 y 35 quintales por hectárea estamos hablando de un recorte de rendimientos promedio y sobre todo de los rendimientos más altos muy recortados por la expectativa que tenemos de acuerdo a las precipitaciones que dicen o pronostican que van a ocurrir en maíz en maíz rango de precios entre 120 y 187 dólares por tonelada el 120 dólares lo tuvimos al principio de las cotizaciones en las bajas y hoy estamos cerca de 190 dólares la tonelada cuanto a rendimientos tenemos un rango entre 55 y 90 quintales por hectárea estamos considerando algunos lotes que tienen Napa cerca y son los que van a poder expresarse mejor a pesar de la falta de lluvias así que por eso pusimos 90 pero la verdad es que tenemos un promedio bastante recortado proyectado por ahora según lo que los pronósticos cuentan rango de rendimiento esto también lo vimos el mes pasado tenemos rendimientos promedio de todas las campañas y acá podemos llegar a ver que los rendimientos más bajos a nivel nacional rondan los 55 60 quintales de maíz y rondan los 21 23 quintales de soja esto para tenerlo en cuenta son rendimientos promedio reales estamos suponiendo que este año tendríamos podríamos llegar a tener 65 quintales de promedio en maíz 29 de soja viendo esto positivamente de acuerdo a la tecnología y a los ambientes en cuanto al rango de precios 2021 acá lo estamos viendo esto es la soja 2021 ven que tuvimos mínimos de 212 y máximos de 299 en verdad ahora está en 298 y el maíz 120 a 184 habiendo llegado a 190 ahora veamos para qué me sirve a mí conocer rangos yo les presenté rangos nacionales pero siempre estamos diciendo que cada uno conoce los rangos de rendimiento de sus propias producciones cada uno sabe qué es lo mejor que le podría pasar en los lotes que produce y qué es lo peor que le podría pasar entonces eso se transforma en un rango y en años de sequía si ya tenemos varias campañas en los mismos lotes podemos saber hasta qué punto cuán mal nos puede ir eso se llama riesgo cuál es el mayor riesgo que tengo a nivel productivo bien los números de soja 2021 esto que tienen acá es el resultado y aprovecho para comentarles yo utilizo para obtener los márgenes brutos una planilla Excel un programa Excel que diseñaron desde el INTA de Rafaela lo vengo usando hace muchos años es muy sencillo porque se carga la información de una manera muy simple y esto me da el resultado de acuerdo a los costos productivos costos de comercialización y de alquiler me da los resultados de márgenes posibles les muestro el ingreso bruto que yo espero tener con un valor futuro según el cierre de ayer ayer la soja mayo cerró en 29.81 casi 300 dólares y un rendimiento promedio en la zona sur de Santa Fe estoy calculando 30 quintales cuando normalmente es de 40 con un alquiler de 16 quintales por hectárea tenemos un margen bruto positivo muy positivo para campo propio sin embargo un margen bruto de 152 dólares por hectárea negativo para campo alquilado ya vamos a dar lugar a preguntas un segundito termino con este concepto y habilitamos las preguntas acá tenemos margen bruto campo propio y alquilado y acá abajo tenemos una relación de rentabilidad margen bruto sobre gastos directos rentabilidad viene a ser del 57% para campo propio y de menos 14% para campo alquilado realmente con valores cercanos a 300 dólares por tonelada un rendimiento de 30 quintales no me estaría permitiendo afrontar los costos directos sumando el alquiler decime Juan Manuel si hay alguna consulta o aporte en esta parte Juan Mari ahí está tenía el micrófono cortado bien Marcos pregunta si después el Excel se puede pedir vía mail exactamente sí 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 este justamente comenté esto para que el que quiera me olvide decir el que lo quiera ponga ahí su correito o si ya lo tiene si ya tiene mi correo mándeme un correo pidiéndomelo y se los paso cada tanto lo mando masivamente pero bueno para no estar mandándolo varias veces a gente yo se los voy mandando ¿sí? es bastante interesante cómo organiza la información es sencillo muy básico pero sirve ¿alguna otra consulta? José Alonso dice eso no cuenta la pérdida de nutrientes ya que una soja consume minerales que en escaso planteos se cubren si no entendí mal la consulta sí sí no se entiende perfecto sí sí este bueno tenemos hoy en el taller a Carlos Guidadaza ingeniero agrónomo dedicado a la parte de economía agraria y en el INTA de Marcos Juárez ellos tienen trabajos hechos sobre el costo justamente de la no rotación el aporte económico que hacen los rastrojos y una buena rotación de cultivos así que acá lo único estamos teniendo en cuenta en cuenta en esta planilla es los costos productivos en los cuales están incluidos distintos niveles de fertilizantes estamos nosotros haciendo una tecnología promedio para la zona de sur de Santa Fe que involucra un aporte de nutrientes suficiente o de reposición así que bueno un poco va por ese lado el costo de implantación después tenemos costos de comercialización y cosecha que involucran una distancia de hasta 120 kilómetros a puerto y el alquiler que está en 16 quintales considerando un potencial promedio de 40 quintales un alquiler caro pero que más o menos está a tono con nuestra zona no sé si hay algún otro aporte Sí, José pregunta si es a reposición A reposición sí, exactamente sí, sí, sí se considera digamos una fertilización que no es pobre no es extractiva pero tampoco digamos hace un aporte muy por encima de lo que el cultivo va a requerir así que por ese lado se maneja los volúmenes de fertilización Guillermo García hace un comentario al dueño del campo le conviene dar en alquiler que producir a estos valores Sí sí si consideramos en realidad que no va a arriesgar nada esto es interesante la observación que hace porque cuando el alquiler el costo de alquiler es en quintales fijos ¿sí? en quintales fijos no hay ningún tipo de participación del productor del dueño del campo en el riesgo productivo por supuesto no asume riesgos comerciales ni riesgos productivos entonces tiene asegurada una cantidad de quintales sin sin invertir nada ni participar del riesgo ahora de hace unos años a esta parte sobre todo desde la 17-18 se empezaron a renegociar muchos contratos que tiene que ver con el número muy delgado del que está alquilando fíjense que el que alquila el campo si tuviese que enfrentar 16 quintales de alquiler a 300 dólares se queda con menos 150 dólares por hectárea y no estamos considerando costos de estructura quiero aclarar eso ¿sí? no se considera todo lo que es movilidad todo lo todo lo que significa estructura para el que alquila un campo que también la tiene costos de asesor y demás no se considera o sea que ya estamos perdiendo 150 dólares con una soja de 300 si consideramos un rendimiento de 30 quintales así que ocurre que últimamente los alquileres estuvieron renegociando porque era inviable o sea no puede un negocio sostenerse cuando una parte gana y la otra está perdiendo directamente entonces ¿qué pasa? se empezaron a combinar los alquileres y hacer una parte fijo por ejemplo un porcentaje es decir bueno hacemos la mitad fijo 7-8 quintales fijos y el resto según la proporción digamos al 40% al 35% de lo que rinda el campo esto hace que de alguna manera el que da en alquiler un campo participe de una parte del riesgo productivo pero bueno estas son negociaciones de tú a tú así que va a depender siempre de cada uno y siempre considerando que el que da en alquiler el campo si no tiene muy claro el manejo agronómico del lote no va a tener en cuenta lo que me dijeron anteriormente de la fertilidad y probablemente el que venga a producir en ese campo puede llegar a producir en el corto plazo con un nivel muy extractivo con poca inversión y tratando de extraer lo más posible y eso es un capital que el dueño del campo pierde a veces sin conocimiento esto lo digo porque he recibido muchas consultas de personas que me preguntan cuánto cobrar de alquiler y no conocen ni siquiera el tipo de rotación que se está si si rotan yo creo que rotan usted cuánto hace que no va al campo no no voy yo entonces digamos hay también un criterio bastante ahí difuso y hay mucha gente que sin entender nada de la parte productiva da en alquiler y no sabemos el tipo de manejo que le hacen a sus lotes así que bueno no sé si sirve pero ¿Puedo hablar? ¿Hola? Sí, sí ¿Me escuchan? Bueno aclaro un poquito de los dos temas del primero una cosa es el margen económico y otra incluyendo factores ambientales que cambia totalmente el resultado o sea lo hemos hecho muchas veces y el tema del monocultivo de soja siempre es el que tiene balance de nutrientes más negativo pero ese considerando el mediano largo plazo y respecto al tema específico del alquiler en general por lo menos en la zona de Córdoba del sudeste de Córdoba los alquileres son fijos todavía y sobre todo se hacen teniendo en cuenta la historia reciente de la última campaña por eso los últimos dos años no cambió prácticamente en la zona y es probable que recién este año después de los rendimientos más bajos que va a haber a cosecha se renegocie en baja en leve baja los alquileres del nuevo año de todos modos siempre son la gran mayoría son fijos y pagados prácticamente en el momento una parte en el momento de realizar el contrato porque el tema de ligarse a la producción con un porcentaje el dueño del campo trata de evitarlo siempre Sí, sí por supuesto por supuesto bueno el que hablaba es Carlos Guidadaza de Linta Marcos Juárez así que gracias Carlos yo sé que tenés trabajos muy interesantes con el tema de fertilidad y del balance económico y nutricional así que quien quiera también ponerse en contacto para tener alguno de esos informes vale la pena tenerlos en cuenta muchísimas gracias y en cuanto a alquileres claro tiene mucho que ver también con la habilidad negociadora del que da en alquiler y el que alquila el campo así que bueno la medida en la que el que alquila el campo acepte los quintales fijos que representan en este caso un 40% de la producción bruta porque 16 quintales considerando un promedio de 40 representa un 40% o sea que te deja en un nivel muy delgado para negociar ante cualquier quebranto productivo acá estamos viendo con 30 quintales ya no nos estaría cerrando la cuenta así les muestro algo un producto más de este programita Excel ustedes tienen la posibilidad de establecer rangos de rendimiento esto que está en azul este cuadro es en campo propio es un análisis de sensibilidad y estos números en azul los cargan ustedes yo elegí poner 20 a 40 quintales y qué pasa si tengo un mínimo de 20 de rendimiento de soja y un máximo 40 y qué pasa si tengo un precio desde 20 dólares el quintal o 200 hasta 320 dólares la tonelada qué pasa con este rango de precios en campo de costo de alquiler y tampoco agregamos costos de estructura quiero aclarar este tenemos esta situación en la cual con un rendimiento de 26 quintales es suficiente para pagar todos los costos directos que quieren decir implantación comercialización y cosecha y con un valor de 200 dólares la tonelada sin embargo cuando nos venimos a la sensibilidad en campo alquilado vemos que se revierte drásticamente el color la mayoría pasan a ser rojos y recién a partir de los 38 quintales y con un valor de 200 dólares 290 perdón la tonelada estamos teniendo un margen positivo así que es un año como dije en un informe esta semana que no regala nada y es un año para tener muy en cuenta el manejo económico y financiero y agronómico que vamos a tener en cada lote este año perder de vista un lote perder de vista un control un control de insectos un control de malezas va a ser realmente lo que determine el éxito fracaso de muchos lotes no se puede desperdiciar ni un milímetro de agua caída así que tener en cuenta esto porque la sensibilidad o sea justamente un campo alquilado es mucho más sensible dependiendo del nivel de alquiler que este campo propio así que bueno tener esto en cuenta y poder analizarlo con los números propios ¿no? vamos a maíz vamos a ver rápido ¿alguien tiene alguna duda en cuanto a esto? porque el análisis de sensibilidad es importante Mari Maiko Mancija que realizó una pregunta si Maiko si querés habilitar el micrófono podés realizarla hola buenos días ¿qué tal? buen día a mí me gusta siempre hacer los números sobre campo alquilado porque supongamos que el productor es dueño del campo o sea si tendría un rendimiento vamos a poner un ejemplo de 30 quintales ¿no es cierto? ganaría incluso menos que si hubiese alquilado el campo ¿no es cierto? es como que me gusta tomar el costo de oportunidad también de ese capital ¿es correcto? ¿o cómo lo crees? sí no, no yo lo hago también en realidad cuando yo hago análisis considero siempre un costo de alquiler y en general le pongo al costo de alquiler un 40% una proporción equivalente a un 40% del potencial productivo para poner un alquiler alto ¿sí? porque un alquiler más potable sería el 33% del bruto de la producción bruta de ese lote pero en general se apunta al 40% así que en general tengo en cuenta el campo alquilado y no el campo propio porque estoy teniendo el costo de oportunidad como decís vos así que sí está correcto ese análisis lo quiero poner para que se vea la sensibilidad justamente que tiene y aquel que tiene campo propio hace muy mal en relajarse digamos y no considerar que es un año que no te regalan nada porque está perdiendo en todo caso una gran oportunidad si tiene rendimientos o precios por abajo de lo potencialmente aceptable para un campo alquilado así que sí está bueno el análisis en general lo hago así también buenísimo muchas gracias no por favor en cuanto a maíz acá estamos teniendo entonces el precio esperado para maíz un valor de 184 dólares la tonelada un rendimiento promedio para esta zona en 70 quintales lo estamos considerando un rendimiento posible digamos para maíz temprano aclaro que es maíz temprano y no tardío un costo de alquiler en 16 quintales de soja al valor que dijimos la soja y estamos teniendo un margen bruto de 374 dólares en campo propio y de menos 100 dólares en campo alquilado con una renta del 40% para campo propio y menos 7% para campo alquilado como observamos recién estos números no son indicativos de nada porque incluso no estoy agregando el costo de estructura que el costo de estructura hablamos de sueldos de movilidad de impuestos y de un montón costos que no se tienen en cuenta que ya lo hemos charlado en talleres anteriores y que me hacen tener una idea errada de una gran rentabilidad cuando no la hay y es importante también aprovechar este comentario para decir este número que ven acá en campo propio es parte de la falsa imagen negativa que tiene el país hacia el campo ¿sí? nada que ver con el taller de hoy pero me parece importante comentarlo hay muchos que miran estos números por eso yo estos números no los pongo en informes públicos para no confundir y siempre hablo de campos alquilados porque el 70% el 80% de la producción argentina está bajo alquiler prácticamente agrícola por lo menos ¿sí? entonces ver esto y pensar que esta es la realidad del campo agrícola argentino es un error o sea el campo argentino no está ganando el 40% de rentabilidad entonces bueno importante por eso el comentario para ver esto se hace a los fines comparativos nada más y decir mira cómo estamos en un campo alquilado en el cual tenemos 70 quintales de maíz con un valor de 184 dólares la tonelada que es muy bueno ¿sí? nos está dando una pérdida de 100 dólares para maíz temprano si se entendió y si alguien quiere hacer un aporte bienvenido sea porque es un tema interesante para visualizar veamos la sensibilidad de maíz tenemos como digo en campo propio fíjense que ya también es bastante más sensible que el de soja o sea estoy necesitando precios ya por encima de cuando estamos hablando de rendimientos de menos de 70 quintales necesito valores mayores a 160 dólares si no me da negativo incluso en un campo propio y estoy teniendo hoy a 18 dólares el quintal estoy teniendo la necesidad ¿sí? de producir bueno acá en campo propio desde 50 quintales ya me cierra la cuenta digamos ¿sí? que es lo que vimos recién vamos a campo alquilado fíjense que muy parecido a lo que pasa en soja prácticamente todo da negativo y con los precios actuales a abril ¿sí? vamos a necesitar por lo menos un rendimiento de 80 quintales rendimientos por debajo de 80 quintales no me van a permitir poder sacar para los gastos estamos hablando ¿sí? los costos directos que es alquiler implantación comercialización y cosecha esta sensibilidad es muy interesante fíjense que hicimos un rango entre 50 y 90 quintales y un rango de precios entre 110 y 200 dólares la tonelada así que este ejercicio cada uno si lo puede hacer bienvenido sea porque poner los rendimientos potenciales que ustedes tienen como de mínima y máxima les permite ver cuál es el rango del riesgo que están teniendo a la hora de producir ¿no? ¿Marie? Sí Maiko hace otra pregunta pregunta ¿no están sobrevalorados los alquileres? En realidad recién escuchaste el comentario que hacía Carlos está bien Carlos se encuentra en el sudeste de Córdoba parte muy productiva parte también de zona núcleo yo estoy en el sur de Santa Fe o sea también es parte de zona núcleo y estamos hablando de rendimientos potenciales de 40 quintales de soja 40 pero como promedio no estamos hablando de máximos acá en años buenos sabemos que tenemos más de 50 quintales en varios lotes entonces un lote una producción promedio de 40 quintales es posible ¿un detalle puedo comentar? Sí Carlos lo que yo tomo también y de alquiler es sale en la bolsa de comercio de Córdoba como encuesta es decir son los datos reales de lo que se alquila o sea estará sobrevalorado pero es la realidad es o sea está sobrevalorado la realidad es que sí o sea está arriba de un valor que debería ser digamos o sea tener en cuenta un 40% para calcular un costo de alquiler es elevadísimo fíjate estás hablando un 40% del bruto sí sí porque estiman siempre digamos que va a ser un año de alto precio y de alto rendimiento cuando se hace claro el error acá es el rendimiento el error es considerar el precio yo les voy a comentar a modo anecdótico un comentario de una amiga mía que es de zona agrícola y que tiene campo pero claramente no se comprende el concepto dice la soja está subiendo de precio debería aumentar el alquiler ¿no? y yo le pregunto ¿cómo estás cobrando el alquiler? ¿de qué manera? ¿en quintales de soja? ¿fijos? sí fijos ah buenísimo le digo cuando vos vendas esos quintales o cuando te den el equivalente ¿a qué precio te lo van a dar? ¿al precio que está el mercado? o sea el alquiler ya te está subiendo por subir el precio porque vos estás cobrando en quintales no estás cobrando en dólares fijos sino en quintales fijos ah no me había dado cuenta le digo fíjate que si vos aumentás en quintales en verdad estás aumentando más veces porque estás aumentando no solamente con el precio que aumenta de soja sino también el volumen que vos le estás pidiendo a la persona que te alquila el campo y esto no por ser uno defensor de pobres y ausentes sino por decir seamos coherentes y el hecho de aquel que piden alquiler un campo cuando va a negociar un alquiler también tiene que tener hoy que se habla tanto de empatía tiene que tener empatía para poder explicar de qué se trata porque la otra persona que tiene el campo en posesión que tal vez lo heredó no comprende a qué punto puede pedir una suba cómo corresponde o no corresponde qué pasa con las rotaciones qué pasa con asumir parte del riesgo o sea todo esto es algo que tiene que ver también con la manera de hablar tanto el que alquila como el que dan alquiler ¿se da algún comentario Juan Manuel? Sí Santiago aclara suba exponencial de alquiler es quintales más precios exactamente exactamente si subo en quintales el costo de alquiler digamos también estoy teniendo esa doble suba ¿no? entonces es importante esto se los digo porque ustedes lo entienden pero hay veces que la persona que está del otro lado no y hay que saber explicárselo porque de verdad es que es como que se le descorrió un telón cuando le expliqué la lógica de los alquileres y el riesgo que la persona que alquilaba estaba asumiendo ¿sí? así que importante para tenerlo en cuenta esto en cuanto a gestión ¿sí? estamos hablando de conocer nuestros rangos de precios y rendimientos porque eso es lo que nos permite saber hasta qué punto podemos tomar decisiones y ahora vamos a hacer un repaso sobre decisiones comerciales que se están haciendo ¿sí? fíjense lo que tenemos en pantalla tenemos a ver yo no puse el dibujito sí ya me parecía ahí está tenemos soja 20-21 la proyección de soja 20-21 mi proyección y esta es propia este digamos el USDA dice que Argentina va a producir 51 millones de toneladas este calculando más o menos potenciales de rendimientos en años similares a este yo calculo una cosecha de 46,5 millones de toneladas de soja hasta ahora se ha vendido 3,6 3,7 millones de toneladas de soja nueva o sea ventas anticipadas que representan un 3,4% de la futura cosecha ¿sí? con un avance de siembra del 20% sí 20% en soja 30% en maíz en cuanto a maíz también con rendimientos potenciales este mermados por la proyección de los pronósticos tenemos una cosecha estimada en 45 millones de toneladas y se han vendido hasta ahora casi 9,5 millones de toneladas en forma anticipada que representan 15,5% de la futura cosecha ¿sí? esto es lo que se ha vendido visualícenlo como para tener una foto de lo que hoy tenemos en cuanto a proyección productiva y las ventas anticipadas que ya se han hecho en el mercado físico esto no es mercado término esto es industria más exportación esto es algo que yo he puesto mucho el año pasado este año no lo he puesto tanto pero es importante tenerlo en cuenta las decisiones comerciales cómo se pueden administrar la planificación comercial a lo largo del ciclo productivo nosotros sabemos que en presiembra en presiembra tenemos que hacer un manejo de lote si nosotros una soja temprana una soja de primera no le hacemos presiembra llegamos a la siembra tal vez con un lote lleno de malezas probablemente algunas resistentes y con un problema de baja humedad en el perfil por no haber hecho controles en presiembra para un maíz exactamente lo mismo no existe la posibilidad de ir a la siembra sin haber hecho nada antes porque vamos a la siembra sin haber vendido un solo grano de la futura cosecha que esperamos tener cuando nosotros cargamos el lote con la tecnología necesaria para poder asegurarnos un rendimiento a cosecha agronómicamente pero comercialmente no hacemos absolutamente nada entonces en presiembra quiere decir antes de sembrar nosotros ya podríamos estar tomando decisiones comerciales sobre un 20 un 30% de la cosecha que pienso tener este 20 o 30% es un criterio mío que de alguna manera por supuesto lo voy sacando también de experiencias de productores que a lo largo de los años vamos hablando y decimos realmente comprometer un 20 o un 30% de la mercadería previo a sembrarla no es una locura y a veces me permite aprovechar valores muy interesantes de mercado que a cosecha no están y no los agarro más sin embargo si recordamos la diapositiva anterior teníamos un 15% en maíz que ya la siembra está avanzando en un 30% y teníamos no recuerdo vamos a ir un 3% en soja de ventas anticipadas ustedes me pueden decir sí lo que pasa que este año os viste o sea tuvimos sobre que los campos los perfiles estaban feos no sabemos qué vamos a cosechar los precios están subiendo vimos que en un campo alquilado un precio de 300 dólares en la tonelada con rendimientos de 30 quintales no me está cerrando del todo pero sí sabemos que Argentina tiene un protagonismo internacional importante pero no el más importante si los precios altos no se sostienen en el mediano plazo no sea que tengamos un quebranto productivo sumado con una baja en los precios internacionales así que de ahí que es importante tomar decisiones comerciales con herramientas comerciales y si son flexibles a la suba mejor ¿qué quiere decir? herramientas que me permitan proteger un piso de precios y aprovechar subas y las subidas ya vamos a esto apunta a esta última sección del taller entre precosecha entre la siembra y la cosecha está la precosecha para ponerle un nombre ¿sí? en la primera etapa de la desde la siembra hasta la mitad más o menos hasta el periodo crítico por poner un punto medio podríamos llegar a comprometer entre el 30 y 40% de la producción ¿por qué? porque yo estoy viendo que la implantación va avanzando que el cultivo se va acompañando ya estoy viendo qué posible quebranto productivo puede llegar a tener si la implantación no fue la mejor y si los pronósticos no son los mejores que se puede ir avanzando hasta un 40% del volumen ¿sí? ya más cerca de la cosecha entre el periodo crítico y la cosecha ya estoy teniendo más a la vista los rendimientos no es garantía hasta que no levanto no tengo garantía de producción pero ya estoy conociendo más de cerca los pronósticos y estoy viendo el cultivo en pie cómo viene ya en cuanto a rendimiento entonces ya podemos comprometer hasta un 50 un 60% de la mercadería que se espera producir y aclaro de la mercadería que se espera producir que o sea que a todo esto tenemos que analizar el rendimiento potencial en la actual situación de los cultivos ¿sí? y ya en poscosecha me quedaría del 60 al 100% para comercializar una vez que tengo el cultivo ¿qué ocurre muchas veces? la gente empieza a vender cuando tiene todo cosechado ¿sí? grandes empresas agrícolas tienen una gestión comercial en la cual ya está planteada una planificación para llegar a cosecha con un 70% de la mercadería con precio y esto no significa que esa mercadería está comprometida a entregar no necesariamente porque hay herramientas comerciales que me permiten asegurar precio sin comprometer entrega física de mercadería así que bueno ¿alguna consulta por allí Juan Manuel? Sí Mari Carlos Gida ¿cuál es la diferencia con UC Brasil en las ventas anticipadas en soja? bueno yo les cuento una cuestión Brasil en este momento ya está comprometiendo ya está poniendo precio a la cosecha de soja 21-22 ¿sí? a la cosecha de soja 21-22 ya tiene gran parte de la cosecha 20-21 con precio Estados Unidos se maneja poniendo precios futuros pero tampoco tienen es más el ejercicio de ventas futuras es mayor en Brasil que en Estados Unidos en este momento como que Brasil se puso a tiro con la comercialización y el manejo del farmer en Estados Unidos del productor estadounidense tiene costumbre de cubrir precio en parte de la mercadería pero no supera demasiado yo no les quiero decir un número por otro porque no tengo los números actuales pero hasta donde había un 30% de la cosecha mucho más tenían asegurada cosecha en general lo estamos diferenciando entre empresas y en Argentina bueno tenemos también un nivel de cobertura bastante bajo y uno de los cultivos que nos permitió avanzar sobre la cobertura de precios fue el trigo en trigo se estuvo practicando mucho más la planificación de precios se estuvo ya desde hace tres campañas venimos con un ejercicio muy importante poniendo precios en forma anticipada que todavía en soja y en maíz está costando y no no se hace demasiado pero entre Brasil y Estados Unidos podemos decir que Brasil está un poquito más entrenado o ágil para eso que Estados Unidos en este momento no sé si contesta la pregunta Carlos pero cualquier cosita reformulamela bien vamos a hablar y nos vamos a meter en una de las herramientas de cobertura específicamente estamos hablando de un año con riesgo productivo con mercados al alza y con un protagonismo de Argentina que es importante pero no el más importante tengamos esto en cuenta entonces decimos bueno ¿qué es lo que puedo hacer comercialmente? si yo no me siento seguro comprometiendo entrega de mercadería y los precios no sé si me van a terminar de servir porque una cosa es que te rinda 40 otra 35 y otra 30 y otra 25 ni hablar entonces los precios pero tampoco porque a vos te rinda poco los precios van a subir hasta 500 dólares la tonelada porque vos necesitas que así sea el mercado es el mercado y te va a ofrecer los precios que tenga una de las herramientas que decimos que aportan cobertura de pisos o sea de precios mínimos y posibilidad de aprovechar subas son las opciones ¿cuál específicamente? la opción put la opción put me ofrece a cambio de una prima la posibilidad de un precio mínimo acá estamos viendo en este grafiquito resumen el comprador de un put por ejemplo un productor paga una prima dinero que tiene que poner que se llama prima y que la recibe el vendedor del put el vendedor del put que le vende al productor asume la obligación de comprar la mercadería a un valor mínimo ¿qué significa? de ese valor si el mercado se va para abajo el vendedor de un put tiene la obligación de comprarte la mercadería a ese precio que te aseguró y entonces el comprador del put recibe el derecho de vender esa mercadería a ese precio por lo menos y si el precio sube por encima de ese valor mínimo no utilizo el seguro como todo seguro si no choco no lo uso si el precio sube por encima aprovecho esas subas me quedará la prima como pérdida o inversión para ese seguro como parte del presupuesto y yo voy a aprovechar todas las subas del mercado ¿sí? ahora vamos a ver PNC PNC aquel que no esté y quiera entrar déjele su correo electrónico a Juan Manuel de todas maneras los informes lo pueden ver en la web pero bueno para recibirlo en el correo que es más fácil ¿qué tenemos acá? en soja en soja dijimos tuvimos subas muy grandes en las primeras dos semanas de noviembre o sea subas muy grandes en las primeras dos semanas de noviembre ya veníamos en un mercado al alza que siguió subiendo por dos semanas consecutivas tanto a nivel internacional como local en el mercado de soja y de maíz principalmente ¿cuál es el entonces vamos a hablar específicamente de lo que pasó en el mercado de las opciones PUT para mayo 2021 entre estas dos semanas si se entiende eso si alguien no lo entiende me lo pregunta porque vamos a analizar los números sobre eso entonces reitero vamos a hablar de lo que pasó con las opciones PUT en las primeras dos semanas de noviembre en medio de un mercado alcista hablemos de que las opciones son esta herramienta que nos permite poner un precio mínimo a cambio de una prima y aprovechar todas las subas que vayan después y uno dice pero y en un mercado alcista ¿por qué yo voy a hacer un PUT? justamente porque cuando el mercado está al alza las primas los valores de las primas bajan porque es como menos probable que el valor de la soja baje entonces se me hace y la oferta de PUT los vendedores de PUT están más predispuestos a vender PUT a ofrecer PUT porque si en total el mercado está a la suba es más probable que no lo usen la opción y entonces yo ofrezco PUT que en un mercado bajista es más difícil encontrar PUT y tengo que empezar a usar otras herramientas para inventarme una especie de PUT con COLL por ejemplo vamos a ver qué pasó en estas dos semanas para hacer un tramo cortito de tiempo y el que vio el informe ya lo va a tener un poquito más más deglutido por decirlo de alguna forma los PUT de soja mayo cubren desde un mínimo de 198 dólares hasta un máximo de 294 dólares la tonelada es el rango de precios que cubren los PUT tenemos muchos PUT si nosotros podemos entrar en la página vamos a ver que hay muchos PUT a todos los precios desde 198 a 294 ofreciendo distintos valores de prima al 30 de octubre el último día de octubre la prima el valor por asegurar 198 dólares fíjense de soja o sea menos de 200 dólares a mayo de 2021 era de 0.1 dólar la tonelada muy barato porque es como que es muy raro de hecho no tuvimos valores menores a 200 dólares en Argentina en los últimos no sé cuántos años así que es como que cero probable de que esto ocurra pero está la prima en 0.1 dólar la tonelada el precio máximo 294 dólares la prima era de 21 dólares la tonelada si vos querías asegurarte un precio mínimo a cobrar de 294 dólares tenías que pagar una prima equivalente a 21 dólares la tonelada pero en el medio tenés tenés put de 290 de 186 de 184 de 180 de 200 perdón de 270 de 260 o sea todo el rango de precios que hay entre 198 y 294 y las primas proporcionalmente va siendo menores que el rango de primas va de 0.1 a 21 dólares siendo 21 dólares la mayor hasta ese momento hasta ese momento el volumen de opciones put operados en el mercado a término para mayo 2021 sumando todos los put todos los precios era de 3.132 contratos de 100 toneladas cada contrato es de 100 toneladas pasemos al 13 de noviembre que es el viernes pasado cuando cerró después de dos semanas las primeras dos semanas digamos de noviembre tenemos el mínimo de 198 dólares sigue valiendo ser uno como que no hay un valor menor a ese para poner la prima y el máximo 294 fíjense que ahora lo podías comprar a 12 dólares ¿sí? sabemos que hubo una suba de precios yo justo acá no me di cuenta de poner la suba de precios ahora la van a ver a continuación digamos que de 21 dólares la prima pasó a 12 porque en un mercado alcista ya les digo la prima va bajando a medida que el precio va subiendo asegurando precios más altos pisos más altos o sea la diferencia de la prima de 198 es cero pero la diferencia de asegurar un precio mínimo de 294 dólares bajo 9 dólares ya me sale 9 dólares más barato asegurar 294 dólares de piso de precio para Soja Mayo 2021 ¿cuántos contratos había en total en todas las opciones al 13 de noviembre? 3.775 contratos o sea que se sumaron hubieron algunos que salieron y otros que entraron pero la situación del volumen total sumaron 643 contratos de put en esas dos semanas de suba hubo más gente que se puso a hacer put 643 contratos más ahora lo vemos acá en dibujito acá para poner un piso de precios de 294 dólares primero me salía 21 dólares de prima o sea el productor tenía que pagar 21 dólares después al 13 o sea después de las subas tenía que pagar 12,5 dólares ¿de qué valor pasó la Soja Mayo 2021? de 270 a 298 dólares estamos hablando de que subían dos semanas 28 dólares ¿sí? 28 dólares subió la Soja Mayo y a mí se me hizo 9 dólares más barato comprar este put que me pone el piso de precios a 294 dólares ¿sí? así que bueno esto para que vean el comportamiento de un solo put yo acá podría poner el put de 280 y van a ver también que bajó la prima bajó de valor podría poner el put de 270 que era el máximo precio cuando arrancó esta suba que les digo desde fin de octubre y ahora a 298 vale mucho menos esa prima ¿sí? pero vamos a transformar estos valores en algo que tenga significado para nosotros decimos que la cantidad de contratos pasó de 3.172 a 3.775 contratos si nosotros pusiéramos un rendimiento promedio de 35 quintales por poner un rendimiento promedio relativamente alto estamos hablando de que estamos asegurando 89.500 hectáreas cuando teníamos 3.172 contratos y pasamos a asegurar 108.000 hectáreas por los contratos que se sumaron en definitiva cada contrato que equivale a 100 toneladas representa una superficie de cosecha futura que se está cubriendo esto para que nosotros podamos visualizar cuáles son las decisiones que estamos tomando tenemos parte de la superficie con cobertura porque recordemos que el piso de precio yo lo puedo calcular de acuerdo a mis riesgos y decir bueno yo por lo menos quiero recibir esto sobre cuánto sobre el 30% de la futura cosecha sobre el 40% sobre el 20% sobre qué porcentaje de la futura cosecha yo necesito o calculo que quiero protegerme con este piso de precios ¿sí? ahora antes de pasar a maíz quiero voy a dejar de compartir un segundo y les voy a mostrar la pantalla a ver si la puedo abrir vamos a ver si no me la quitaron porque no menos mal hice capturas de pantalla porque a esta hora ya luego el mercado a término no te muestra más espérense que voy a a ver la de soja a ver si estamos bien no esto es trigo les voy a compartir ahora ya enseguida esto es no no, no, no espérenme un segundo que no estoy mirando bien las pantallas voy a poner necesito la soja para que ustedes puedan ver cómo se observa la soja un segundo a ver opciones soja mayo acá tengo la soja mayo perfecto ahora sí así yo les puedo compartir la soja la soja mayo y ustedes la pueden ver pero a ver estoy teniendo un problemilla acá para mostrar lo que quiero mostrar es como que no me muestra justo la que la que quiero mostrar a ver si es esta no me muestra trigo yo no quiero mostrarles trigo acá está ahora sí bien ahora sí ahí está bien esto que ustedes ven es la página está en en paint porque bueno la hice rapidito hice capturas de pantalla esta mañana porque después ya a esta hora arranca el mercado y quitan las operaciones del día anterior y ya no las podemos visualizar tenemos soja mayo 2021 acá yo les quiero mostrar justamente la cantidad de put que se estuvieron operando sí fíjense acá dice put sí lo vemos lo voy a marcar para que ustedes lo vean se está viendo Juan Manuel correcto se ve lo único los números se ven un poco chicos así que por ahí si podés ir diciéndolos mientras no sí sí ahí está lo agrando un poco se ve ahí un poco más sí ahí se ve mejor bueno ahí está vamos a poner el put ahí está para que para que ustedes vean específicamente los put nada más bien créanme a mí que este es el put mayo sí acá nosotros tenemos algo que le dicen el strike sí que son los valores fíjense que acá agarra desde 230 dólares o sea no estamos viendo el de 198 que hablábamos de soja mayo sí ahora estos put acá lo que nosotros estamos viendo es el volumen operado sí y acá open interest es la cantidad de contratos que hay de cada uno o sea que acá nosotros lo que vamos a ver es el volumen operado el día de ayer porque esta es la pizarra de ayer de Matvarrofex y acá el interés abierto o sea el volumen de contratos que tiene cada put sí vamos a arrancar con este 250 dólares asegurar la soja mayo 250 dólares me estaba costando 2,9 dólares la tonelada se operaron 5 contratos el día de ayer y en total tenemos 410 contratos sí esto negativo quiere decir que hay gente que salió de este put sí salieron ahora vamos a pasar a 270 put de 270 fíjense me sale 7,5 dólares la tonelada esa es la prima el valor que yo tengo que pagar para asegurar un piso de 270 cuántos se hicieron ayer 36 contratos put de 100 toneladas cada uno a 270 asegurando un piso 270 de 7,5 más o menos porque todos los put se negocian por separado pero es el promedio de las primas cuántos volúmenes de cuántos contratos hay en esta posición 155 es importante saber cuántos contratos hay sí porque en la cantidad de contratos también está la cantidad de personas que están dispuestas a ofrecer ese put hay put que son muy lindos pero no hay nadie que los esté ofreciendo por eso digo cuando un mercado va a la suba es más probable que el vendedor de un put que es el que quiere asumir el riesgo que vos no querés asumir de baja de precios esté más dispuesto a ofrecerte un put un put más alto un put asegurando un piso más alto en plena suba esa es la oportunidad que debemos capturar cuando un mercado está a la suba cuando un mercado hasta la suba tengo que asegurar precios mínimos y vamos al de 290 ya vimos 250 270 vamos a 290 dólares me estaba costando ayer 15 dólares asegurar un piso de 290 ¿cuántos contratos se hicieron? 2 ¿y qué volumen tiene? 17 fíjense que es muy poquito ¿sí? son más los que están en valores menores y no tanto los que ofrecen estos valores más altos tenemos muy pocos contratos probablemente si hoy alguien llama un corredor y le dice mira yo quiero invertir 15 dólares o más o menos en un put de 290 sí pero en este momento no hay nadie tal vez en este momento no hay nadie que lo esté ofreciendo vos para poder comprar un put necesitas alguien que te lo venda en un mercado alcista tenemos más probabilidades de encontrar put a pisos más altos con valores de prima considerables para asegurar ese precio esto que les estoy mostrando es lo que ocurrió el día de ayer es una foto literalmente una foto del día de ayer la liquidez el oi open interest o sea interés abierto de los contratos es fundamental porque es lo que me dicen dónde se están negociando las opciones alguna pregunta Juan Manuel sí Mari tenemos dos consultas una de Carlos Carlos por ahí querés realizarla vos mismo podés habilitate el micrófono no era simplemente también que hubiera sido negocio también opción de comprar call teniendo en cuenta que se iba la suba los precios sí el tema es así cuando el mercado estaba a valores inferiores la compra de call esto que estamos hablando es un put sintético cuando uno vende la mercadería futuro la vende con un precio por ejemplo hoy 298 dólares la soja a mayo y compro una opción call para recomprar la mercadería en caso de que el precio siga la suba esa es una posibilidad cuando el mercado va a la suba me deja de convenir tanto la compra ponen más caras las primas porque el call te asegura un precio de compra y ya me empieza a convenir más comprar put porque como te digo hay más personas dispuestas a arriesgarse a asumir el riesgo de una baja porque el mercado está a la suba entonces a veces es negocio comprar un call para recomprar la mercadería vendida y a veces es más negocio comprar un put y hoy lo que estamos revisando bien bien es el put porque es un momento de put en plena suba bueno ¿alguna otra? Sí Mari Guillermo García pregunta ¿cómo elegís el mejor put por costo de prima a distintos strikers? Bueno ese es un análisis que tiene que hacer literalmente cada uno o sea yo te digo lo que a mí me parece lo que yo considero desde ya que hay análisis técnicos para hacer y para poder analizar las mejores alternativas pero yo en general y ahora les voy a poner un condimento que si quieren me hacen preguntas al respecto no quiero que se enrollen con esto pero es importante tenerlo en cuenta ¿qué pasa con esta prima? 15 dólares de prima a 290 dólares de piso se paga al tipo al tipo de cambio de cuándo de qué momento a ver si alguien se anima a responder esta pregunta esta prima ¿cuándo la pago? y ¿a qué tipo de cambio? porque son 15 dólares pero yo lo que voy a depositar son pesos ¿no? equivalente a un tipo de cambio ¿cuándo pago la prima? ¿en qué momento? si yo hago hoy la opción ¿cuándo pago la prima? y ¿a qué tipo de cambio? Guillermo aclara al momento a la compra bien ¿y el tipo de cambio? recordemos que estamos asegurando soja mayo en este caso ¿no? en este ejemplo ¿el tipo de cambio? actual dice Guillermo el tipo de cambio actual dólar divisa mayorista hoy ¿sí? entonces estos 15 dólares que yo estoy pagando al tipo de cambio de hoy me aseguran 290 dólares de mayo del año que viene al tipo de cambio de mayo del año que viene esto quiere decir que de alguna manera la prima que yo estoy pagando una prima cara si se quiere de alguna manera se va a ir licuando o sea porque estos 15 dólares que estoy poniendo no son los mismos 15 dólares de mayo ¿sí? siempre para para visualizar el put decimos 290 dólares de piso pagué 15 de prima entonces 290 menos 15 serían 275 como que yo en realidad el piso es de 275 bueno en este caso es un poco más ¿por qué? porque los 15 dólares de hoy no son los mismos 15 dólares de allá ¿sí? es como que me estoy cubriendo también de un salto de evaluatorio invirtiendo hoy en una prima cara de alguna manera resguardando dólares que los voy a cosechar en mayo del año que viene ¿se entiende ese concepto? es importante porque ahí también está el análisis que yo voy a hacer hoy si me preguntan a mí yo aseguraría el piso más alto que puedo según la liquidez que tenga hoy ¿no? si yo hoy tengo pesos ociosos pesos que no los tengo hoy en qué poner y los tengo los dispongo bueno una prima es una alternativa ¿sí? no voy a decir que un por ejemplo vamos a ver esta 286 acá estamos teniendo un 286 que son 4 dólares menos este put y me está cobrando en vez de 15 13 dólares o sea estoy teniendo casi 2 dólares menos de prima ¿sí? y tiene más liquidez que el 290 o sea que probablemente pueda hacer un mejor negocio con 286 que con 290 y probablemente según mis números en una de esas el 7,5 que me asegura 270 es suficiente otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esto es mayo ¿sí? lo que yo las opciones que haga mayo son para asegurar una venta en mayo lo que ocurre es que a veces en pleno mayo cuando la situación ya está visible la soja baja en plena cosecha y yo tengo que vender soja para cumplir compromisos a cosecha entonces el put me evita muchas veces sufrir esas bajas de plena cosecha y el resto lo tengo para ya negociar más adelante así que quiero que se entienda todo el concepto no es tengo que salir como loco a hacer opciones es tengo que considerar cuál es mi riesgo productivo que el put no me obliga a entregar mercadería el put es un seguro de precio ¿sí? y ahora lo vamos a visualizar en la práctica si yo cuando llegue a la cosecha vamos a suponer que hice el put de 286 este es el que yo hice vamos a suponer ¿sí? cuando llegue a la cosecha si la soja está en 270 dólares a mí me van a pagar 16 dólares ¿sí? 16 dólares me van a dar que es la diferencia de precio entre el valor que yo aseguré y el valor del mercado que por ejemplo en ese momento es de 270 dólares ¿qué pasa? yo salgo a vender la soja 270 agrego estos 16 dólares y se me cierra el precio a 286 es un seguro de precio en donde me da una diferencia de precio ¿y qué pasa si la soja en vez de 286 vale 300 dólares? no uso el put no uso el seguro y la salgo a vender a 300 dólares me quedará de menos la prima que yo invertí para asegurar ese piso ¿sí? si hay alguna duda me avisan vamos a volver Marcos pregunta el put mayo vence el 34 ¿no? o sea el 30 de abril ¿no? me parece que los put ahí te la voy a deber pero me parece que los put vencen una semana antes que vence el mes o sea vencen cerca de fin de mayo en verdad no vencen a fin de abril o sea vos tenés durante mayo tenés también este digamos sigue corriendo mayo deja de cotizar mayo o sea la opción me parece que cierra previo al cierre del futuro mayo ¿sí? así que eso es a mediados de mes y cerca del último tercio del mes y acá aprovecho para decirles que el mes que viene vamos a estar teniendo una un bloque especial vamos a tener un bloque especial con una de las asistentes a los talleres que ya está operando en el mercado a término y vamos a hacer una especie de acting en donde nos vamos a sacar muchas dudas prácticas en una situación ejemplificadora del movimiento práctico de esto de apertura y cierres de contratos cómo se hace para ingresar cómo se manejan las garantías un montón de cuestiones prácticas que hacen a los usos y costumbres del mercado a término las vamos a ver también el mes que viene nos la vamos a poder sacar directamente pero en cuanto al cierre de contrato de opciones es durante el mes de mayo no es no es a fin del mes anterior eso sí te lo puedo decir bueno vamos a volver acá a la presentación ¿estoy compartiendo pantalla? allá no ah bien espérate me faltó poner compartir espérate compartir acá y hay que hacer dos veces compartir para que pueda compartir bien vamos a pasar rápidamente ya estamos terminando esto que les muestro acá es la misma situación que soja pero es con maíz abril con maíz abril el maíz abril pasó de 172 a 184 dólares o sea sumó 12 dólares en las primeras dos semanas de cotización del mes de noviembre estamos en un put maíz abril en el cual el mínimo asegurado por put es de 121 dólares y el máximo de 177 dólares las primas de 121 considerando que el que hace dos semanas el precio era de 172 y hoy es de 184 este mínimo también estaba 0.1 dólares la tonelada el costo de prima y el máximo asegurado era de 177 dólares la tonelada hoy también el 30 de octubre la prima de 177 dólares la tonelada de maíz abril estaba 13,5 dólares y al viernes pasado en vez de 13,5 estaba 10 dólares o sea que está 3,5 dólares más barato el put que me asegura un techo de un piso de 177 dólares el volumen de interés abierto es de 2147 era de 2147 contratos el 30 de octubre y de 2338 al 13 de noviembre o sea que se sumaron 191 contratos de maíz abril esto para que vean que hay gente que hace esto o sea literal hay gente que compra estas opciones el paquete completo de opciones estamos diciendo de todos los precios acá vemos en el precio más alto asegurado por el put de 177 que pasó de 13,5 a 10 dólares la tonelada con un maíz que al viernes pasado tenía un valor de 184 dólares la tonelada de maíz abril en cuanto a la cantidad de contratos suponiendo un rendimiento de 70 quintales por hectárea decimos que pasamos de cubrir 30.700 hectáreas a 33.400 hectáreas o sea hay una superficie representada en estos contratos que se hacen a futuro ¿sí? para cerrar esto que les comentaba recién también podríamos visualizar las opciones de maíz y cuando vamos a maíz tenemos menos opciones que en soja la soja es mucho más operada que el maíz pero también tenemos opciones y las podemos aprovechar lo que no hay demasiado son opciones a julio y en el caso del maíz es interesante asegurar pisos a julio porque sabemos que a julio tenemos el maíz de brasil y de argentina que se juntan y ahí es el mayor riesgo de tener baja de precios internacionales así que con buenos precios a julio es interesante buscar opciones y poder establecer pisos sobre todo que estamos atrasados con la siembra de maíz temprano y vamos a tener más volumen de maíz tardío o sea que más peligro de tener menos precio de julio en adelante ¿alguna duda Juan Manuel? ¿Una preguntita puedo hacer? ¿Puedo hacer una preguntita muy corta? Me quedé en eso de la cantidad de volumen de operaciones de mercado así de opciones en Brasil respecto tanto Estados Unidos como Argentina ¿a qué se debe será al nivel de gran empresa que tienen en Brasil grandes superficies sociedades anónimas no no son opciones no yo lo que te hablaba era de venta anticipada ah no de todas maneras pareciera como que tienen más comportamiento empresarial ¿será porque son nivel de productividad de producción muy grande empresas así a nivel muy que operan muchas superficies con criterios mucho más empresariales y de gestión? Puede ser no te quiero asegurar esto porque no es algo que maneje en la práctica yo pero sí es cierto que Brasil que es un productor más nuevo comparado con Argentina sí se ha puesto a tiro con decirte que productores muy pequeños pero muy pequeños del sur de Brasil nos hicieron nos hicieron una visita hace tres años a Argentina hicieron como un pro farmer tour de Estados Unidos pero lo hicieron viniendo a Argentina ellos eran productores de trigo y estaban muy preocupados para producir más y mejor trigo ¿y qué hicieron? pero productores pequeños te estoy diciendo y fíjate vos el ¿cómo es que se llama? la inquietud que tuvieron de poder conocer qué es lo que pasa en Argentina con el trigo y el mercado de trigo hicieron un viaje un contingente para conocer nuestra realidad nos visitaron ahí en el INTA de Oliveros hicimos toda una jornada de recorridas y le comentamos sobre el mercado de trigo argentino o sea que realmente hay en ese punto una proactividad muy interesante pero no te puedo contar mucho más porque no conozco el tipo de empresa agrícola a fondo en Brasil pero sí hay un comportamiento más empresarial y hay una cantidad de volumen operado a futuro o en forma anticipada mayor gracias perdón hay un par de consultas antes de las conclusiones por ahí si querés dale sí 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 Victoria queda un poquito atrasada esta pregunta Victoria pregunta ¿las condiciones planteadas son las mismas para los contados mini? sí sí bueno es interesante la pregunta que me hiciste porque la quería comentar y no este bueno y no me acordé de hacerlo así que las condiciones son muy similares vamos a a ir de vuelta a ver si si no me es difícil volver a compartir la foto que compartía recién acá la tengo bien en esta no no tengo una anterior déjenme déjenme un segundito espérenme un poquito de paciencia soja julio porque las opciones put también tienen contratos mini de opciones no todas no todas tienen opciones mini no ahora no voy a encontrar no porque al no tener la página es más difícil a pesar de las capturas de pantalla pero pero si tenemos la posibilidad de hacer contratos mini de opciones no muchas no todas las opciones están operadas en contratos mini pero si es posible encontrar alguna ahora cuando vamos a acá ya me perdí ustedes no saben lo que soy yo con esto ya estamos como más habituados a la cuestión tecnológica pero de todas maneras hay veces que me quedo empantanada espérense a ver si la encuentro ahí está bien perfecto este en futuros futuros si tenemos todos los futuros te operan en mini sobre todo de soja y de maíz también hay en trigo así que los contratos mini que son de 10 toneladas en futuros los encontramos no así tanto en opciones las opciones no se operan completamente en contratos mini después tenemos el mes pasado vimos en la placa de rofex matva matva rofex que hay unos contratos dice soja mayo por ejemplo y abajo dice soja mayo m con m mayúscula bueno la este profesional que está en corretaje de granos que se va a vincular con nosotros también el mes que viene vamos a tener un módulo dedicado a eso me comentaba que esta M es de contratos de mil toneladas tenemos el contrato mini de 10 toneladas el contrato común de 100 toneladas y el contrato M que es de mil toneladas son contratos grandes que son para operar directamente mil toneladas pero todas las cotizaciones futuras son las mismas de mil de 100 o de 10 toneladas en el día los precios son exactamente los mismos no varía en el volumen del contrato no sé si era la pregunta más o menos o si había otra duda por allí tenemos una consulta de Marcelo Villalba también Mari que pregunta ¿por qué en un mercado el sista los put están tan caros? buena pregunta y acá vamos a la otra a la otra al otro condimento del mercado de put te voy a poner la soja acá ¿sí? vamos a visualizar en soja con una suba de 28 dólares en dos semanas de la soja mayo 2021 el contrato este put que me aseguraba 294 dólares de piso que tampoco está tan operado pasó de 21 dólares a 12,5 o sea que bajó 9 dólares cuando el precio futuro subió 28 ¿cuánto tiempo falta para que este contrato se pueda hacer efectivo? estamos en noviembre todavía falta que pase enero el periodo crítico con un riesgo de sequía tenemos mucho tiempo valor tiempo a medida que nos vamos acercando al vencimiento de los contratos los precios de las primas van bajando si ustedes quieren solamente para vamos a suponer que el mercado de mayo se mantienen estos valores ponele que vaya entre 295 y 305 dólares de acá a diciembre métanse para curiosear en este Matvarrofex y fíjense que la prima va bajando levemente ¿sí? en la medida que nos vamos acercando al tiempo así sea un mes de tiempo ya la prima va bajando nosotros tenemos dos valores importantes adentro del valor de una prima uno es el valor que tiene el piso de precio asegurado en este caso que es put respecto al precio futuro fíjense que si el precio futuro a mayo es de 298 el máximo piso asegurado es 294 estamos a 4 dólares de distancia del precio futuro a mayo el hecho el hecho de que esté tan cerca del precio futuro ese piso asegurado me da bastante valor de prima es de las primas más caras ¿sí? porque yo estoy comprando una opción que me permite seguir aceptando subas seguir captando subas y estoy en prácticamente un precio similar a la venta de un futuro eso le da un valor más caro siempre la la prima del put cercano al valor futuro va a ser la más cara por otro lado el valor tiempo cuánto falta para llegar si ustedes se fijan en las opciones a noviembre son de mucho menor valor a pesar de estar el valor muy cerca del valor del futuro noviembre ¿sí? o sea son prácticamente despreciables porque ya estamos cerca del vencimiento del contrato ¿sí? ahora si vamos a otro componente más tenemos cuán cerca está del valor del futuro más cerca del valor del futuro más cara más tiempo falta para cumplirse es más cara en general todas las primas y la volatilidad del mercado la volatilidad es el riesgo del precio o sea cuánto riesgo hay de que cambie el mercado si estamos arriesgando porque decimos sí me dice que va a verse aquí en Sudamérica pero capaz que te empieza a llover dentro de 10 días se repone toda la situación y tenemos un cosechón de soja en Sudamérica ¿listo? el mercado cambia entonces el componente de la volatilidad la volatilidad significa que la posibilidad de cambiar de tendencia es muy fuerte y esto también lo toman los put y la persona que te asegura un precio mínimo te cobró una prima cara para asegurarte ese precio mínimo ¿sí? es como el valor de un seguro de un auto en capital y en las rosas es menos probable que choquen las rosas depende del conductor pero es menos probable que choquen las rosas que en capital federal ¿sí? en un mercado muy volátil es más probable que haya un cambio de tendencia que no la haya y eso le da valor a la prima si se entiende esto es todo un estudio profundo que hay que hacer pero a grandes rasgos es valor tiempo diferencia de precio y volatilidad del mercado ¿sí? Mari una última consulta de Marco Arigoni Marco no sé si querés hacerla vos mismo la consulta si no no hay problema la hago yo está sin micro bueno bueno Mari dale dice que le queda una duda sobre opciones es que él siempre interpreta que las ganancias de los putcalls es vía diferencia de compra y venta de las mismas ¿es así? no estamos confundiendo las opciones con los futuros ¿sí? una cosa es vender futuro y otra cosa es vender opciones comprar opciones perdón cuando yo compro un put aseguro un precio mínimo el put que yo compré ¿sí? el put que yo compré también lo puedo vender antes pero yo hoy me estoy poniendo en la posibilidad de cubrir de verdad de cubrir de manejarme como un coberturista de cubrir un piso de precios entonces en un mercado de cista yo lo que sugiero es buscar los put que me aseguran un valor mínimo que yo necesito a cosecha y si es mayor no hay problema porque esa es la opción que me da la opción put y si es menor yo puedo usar ese seguro de precio entonces ¿qué pasa? cuando yo ejerzo el put si el precio va por debajo de ese valor lo que me dan a mí es un diferencial de precio por la prima que yo pagué me dicen bueno yo ahora te voy a pagar la diferencia entre el precio que vos aseguraste y el precio verdadero de la soja en ese momento por eso les hacía la comparación de que si yo hacía por ejemplo 290 dólares un put de 290 dólares de eso jamayo y al momento de cosecha está en 270 dólares a mí me van a pagar 20 dólares que es la diferencia entre el precio real del mercado de la soja el precio del futuro de soja mayo y el precio que yo asegure eso es una opción distinto es con los futuros el manejo de futuros yo si yo vendí a 200 a 290 dólares por ejemplo la soja mayo y en el momento de la o sea ya me enrollé la opción lo que te es el derecho a tener un contrato futuro futuro a ese precio si es una opción si vos cuando llegas a mayo la soja bajó a vos te dan un futuro de ese precio en este caso por ejemplo 290 dólares ahí si se hace igual porque yo lo que hago es usar ese futuro si yo vendí soja a 290 no sé no sé si se entiende y si no me reformula la pregunta la opción me da un seguro de precio mínimo el futuro yo vendo vendo soja que en este caso vamos a suponer que yo hago una opción puta 290 pago una prima y al lado vendo futuro soja 290 y llega a 270 el comportamiento es el mismo o sea me van a dar 20 dólares de diferencia lo que ocurre es que con el put si la soja en vez de 270 se fue a 310 el put me permite aprovechar esa suba no me quedé casado con un valor puse un piso pero yo puedo salir a vender a 310 si la soja sube de valor el futuro una vez que yo vendía 290 290 entonces si yo llego a mayo y está 310 yo pacté 290 si ahí está la diferencia del futuro y la opción el futuro me da flexibilidad a la suba la opción no la opción me da flexibilidad a la suba el futuro me deja casado con un precio no sé si se entiende pueden preguntar estamos pasados 15 minutos pero estamos cerrando así que si alguien quiere preguntar algo de esto es central porque para eso estamos en el taller en verdad para poder utilizar estas herramientas no quedarnos con decir qué lindo que está esto así que si alguien quiere hacer una pregunta más es el momento de hacerla si no hacemos ya las conclusiones estamos a la 1 a las 2 a las 3 listo vamos a las conclusiones este bueno de quién depende el mercado de granos acá les voy a pedir rápido porque estamos pasados de tiempo hablamos del mercado de granos hablamos de oferta demanda y especuladores de quién depende la oferta del mercado de granos pregunto de quién depende depende del productor o depende de alguien externo la oferta de granos de granos de quién depende a ver marí sí Guillermo García aclara productor depende del productor y depende del productor de dónde tiene su producción del clima que le da esa producción que no depende del productor depende del clima sí pero la oferta depende de la producción primaria el productor y el clima que ocurra estamos la demanda que es el consumo depende ¿tiene el productor algún tipo de asidero algún tipo de participación en la demanda? pregunto Guillermo vuelvo a decir no no marco aclara mínima sí en verdad el productor no tiene ningún tipo de participación en la demanda ¿sí? a menos que sea un productor chino que también compre ¿no? pero si no no tiene participación en la demanda la demanda no depende del productor ¿sí? sí por supuesto si el productor produce menos la demanda se va a desesperar por comprar ahí es donde puede tener protagonismo un riesgo productivo por ejemplo y la especulación ¿el productor puede hacer algo en la especulación en las grandes inversiones que se meten a comprar y a vender y a sacar precio? les aseguro que no ¿sí? las grandes inversiones invierten a la suba o a la baja de acuerdo a gráficos análisis técnicos análisis fundamentales cosas a las que nosotros no accedemos si ellos invierten pero si nosotros podemos conocer el comportamiento de los fondos de inversión y eso nos da una pauta de cuánto puede durar o no en el corto plazo digamos cuánto puede durar la suba si vemos un comportamiento de escape de los fondos que la línea esa que les mostraba arriba empieza a bajar ahí estamos complicados y estamos ya empezando a encarar un mercado bajista porque están sacando las apuestas ¿sí? ahora la oferta depende de nosotros y del clima como dije bien entonces algo tenemos que hacer en esa parte de mercado de granos y es tomar decisiones y cobertura porque yo soy uno pero el resto de Sudamérica es el que va a marcar el pulso del mercado internacional de los precios en cuanto a gestión ¿sí? o sea es muy poca la participación que tengo yo en el mercado de granos en general en la gestión conocer y analizar rango de precios y rendimientos que es lo que estuvimos viendo hacer análisis de sensibilidad poder conocer mis riesgos productivos mi necesidad de precios según los costos totales que yo tengo para producir depende de quién depende de mí o depende de si gana Trump o Biden en Estados Unidos digamos a ver para ponerlo bien grueso la gestión comercial la gestión de la empresa agropecuaria ¿de quién depende? es casi obvia la respuesta pero me gusta que me la den ustedes Guillermo García aclara de mí Victoria lo mismo gestión comercial depende de nosotros si nosotros no conocemos la sensibilidad de nuestra empresa cuán sensible es y esos rangos de precios que estuvimos viendo esos rangos de rendimientos posibles no hay nadie que me lo vaya a venir a contar depende de mí la gestión una gestión que yo no haga es una gestión que estoy perdiendo yo no hay otro responsable ahí ¿sí? cuando hablamos de opciones disponibles en momentos de oportunidad la oportunidad de las opciones ¿quién me la da? ¿quién me da la oportunidad de una opción? en este caso put que son las que estuvimos repasando el mercado aclara Santiago Guillermo dice el comprador el vendedor ¿sí? el vendedor de opciones en este caso que yo estoy comprando put hablemos de put que es lo que estuvimos repasando la oportunidad me la da un mercado alcista por ejemplo en el cual yo no tengo control pero empiezan a haber subas que yo puedo aprovechar o no y el vendedor de opciones o sea ir yo a comprar una opción y que haya alguien del otro lado que me la quiera vender ¿sí? entonces la oportunidad se presenta si yo la conozco y la aprovecho es una cosa y si yo la dejo pasar es otra ¿sí? me acuerdo un mercado que fue a la baja se destruyó me parece si mal no recuerdo de la 18-19 que fue la cosecha 2019 que tuvimos precios muy bajos a la siembra teníamos posibilidades de hacer put a 300 dólares con primas muy bajas y llegamos a la cosecha con 210 dólares entonces el no ver las oportunidades a veces me hace perderlas y bueno y es un problema ¿algún otro comentario? ¿Juan? Guillermo García dice el vendedor de opciones potencial comprador de mercadería también sí, sí sí, claro el vendedor de opciones el que me vende una opción es una persona por ejemplo en vez de comprar un call él me vende un put ¿sí? entonces dice mira yo te aseguro vos me pagás una prima y yo te aseguro que te voy a pagar esto y si la soja se va para abajo él queda digamos comprometido con ese valor es un valor que él puede pagar porque le cierra para su negocio así que sí es una posibilidad ¿sí? lo mismo el productor comprando call bueno cerrando les comparto esta invitación esta tarde están todos invitados para asistir a las 2 de la tarde a este encuentro de aspectos de comercialización agrícola y ganadera este es un es parte de un proyecto nacional de INTA voy a estar hablando yo en la primera mitad de la charla sobre por supuesto factores que forman precios tranquera afuera factores que cierran precios tranquera adentro y el uso de herramientas comerciales no va a ser exactamente igual que el taller pero vamos a tener algunos condimentos que hoy ya vieron ustedes y otros un poquito más básicos para hablar de la formación de precios el que quiera sumarse está invitado y en la segunda mitad lo vamos a tener a Germán Tapia que va a hablar de comercialización ganadera así que los que tengan empresas mixtas interesante porque va a hablar de la perspectiva de precios del mercado de granos del mercado de carnes perdón nuevas formas de comercializar hacienda en Argentina y cuáles son los instrumentos para cobertura de precios o sea vamos a estar hablando de la empresa agrícola y ganadera en 2 horitas de conversación que vamos a tener no necesitan inscribirse directamente se meten al canal en vivo de YouTube de Intavalcarce y ahí van a poder acceder en vivo y hacer preguntas en el chat de YouTube así que están todos invitados les agradezco por la atención el tiempo y el respeto que Dios los bendiga y nos vamos a estar viendo en el taller del mes de diciembre para cerrar el año aclaro que vamos a tener una participación especial de una de las corredoras que es participante también de nuestros talleres así que vamos a hacer una mateada virtual con preguntas y respuestas de la práctica los usos y costumbres del mercado de términos así que bueno muchísimas gracias por la atención y si hay alguna pregunta más estamos en el momento de hacerla y ya cerramos el taller Juan por ahora todos saludos todos saluditos perfecto perfecto bueno muchísimas gracias nos vemos en el taller de diciembre ya les vamos a estar mandando la invitación en su momento bendiciones a todos cerraste el chat la grabación Juan Manuel Juan Manuel